Hola, ¿qué tal chicos? Yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos señores a una nueva review más en el canal, un nuevo juego. Como siempre, espero que les guste, lo apoyen ustedes con su preciosísimo like. Este juego requiere conexión a internet, se juega en modo horizontal y ojo, que pinta estar buenísimo de fútbol. Vamos a darle por acá, continuar, lástima que no está en español, pero no se ve nada mal. Tocamos aquí, vamos a ver qué nos van a dar, dice Rookie Challenge. A ver, ¿esto nos puede dar esto? Ok, vamos a ver. Se ve bastante bien la grama, ¿no? Se ve muy bien, muy realista, muy chévere. Esperemos que comience. Ok, tutorial, dice. Vamos, por favor, ahí vemos un personaje real, ¿no? Una persona y nos va a dar el tutorial. Bien, a ver, entrenamiento, vamos a darle continuar. Ah, me gusta, mira, mira, composición y esto. Uh, excelente. Ahora desde lejos, un pase o qué? Ah, lo toco simplemente. Hacemos el pase, perfecto. Toco acá dos veces, pam, pase. Y ya aquí es cuestión de hacer el gol. Colazo. Muy bien, perfecto. El pase está bien. Va corriendo ahí. Ah, ok, ok. Ahora acá. Bueno, ese de englobadito no sé si nos salga ahí en las opciones para poder utilizarlo. Bueno, acá vamos a hacer el pase larguísimo. Perfecto. Mira, lo tiene mi compañero. Aquí podríamos intentar nuevamente hacerlo acá. Pase ahí, lo para y... ¡Prum! ¡Ay, hombre! Ahora. Penalty. Ah, yo puedo tapar. Ah, perfecto. En este caso me han dado un tutorial de cómo yo puedo tapar también los penaltis. Perfecto. No está nada mal, ¿eh? Continuamos. Gracias por ese tutorial. Reclamamos esto. A ver, felicitaciones. Perfecto. Nos han dado también por ahí una... Como una... Ok, continuamos como queds. Aceptamos esto. Vale. O sí, le he estado como invitado, ¿no? Vamos a darle start. Mira, recomiendo jugar en el S8, por lo menos, dice, ¿no? Está ahí S8, dice. Hay un servidor que ya está predeterminado ahí. Vamos a ver. Bueno, vamos a poner ahora sí nuestro nombre. Por favor, claro que sí, señores. Nuestro nombre. En lo más alto. Confirmar. A ver. Devil Start. Vamos acá. A la gloria, dice. Uf, qué chévere. Miren esto. Qué chévere, ¿eh? Vamos por el 1-1. Hit off. Me gustó eso del... Del qué? Del zapatico ese, ¿eh? De los guayos. O sea, el partido no va a ser como... O sea, van a... El juego, lo entiendo, va a tener movimientos y nosotros tenemos que ir escogiendo cositas, ¿no? Por ejemplo, lo para ahí. Lo para acá. Mira. Así. O sea, con movimientos especiales. Entonces, aquí le damos acá. Ok. Pero, ¿cómo lo paso? Se lo va a tirar este aquí. Aunque le pegue acá, ok. Vale, de una vez allá. Gol. ¡Oh! O sea, yo pensaba hacerle un pase a mi compañero, pero... La opción estaba ahora como para que tocaran la pantalla directamente y severo gol, ¿eh? Miren las repeticiones, que no están nada mal. Miren esto. Se ve muy bien, ¿eh? Perfecto. Vamos, sigamos, por favor. Continuar. Ah, solamente era una jugada y ya. Solamente era una jugadita y ya, chicos. Vamos con el 1-2. Solo una jugadita y ya estaba. Vale. Tocamos aquí. Esperemos que cargue. No está nada mal. Me gusta, me gusta. Pero sí me gustaría que fuera como el partido normal, ¿no? Pero en este caso van a ser jugadas especiales en un punto específico en donde tú puedes coger... Pues, ¿qué puedes hacer? Si el pasecito, si gol, bueno. Volvemos acá. Sacamos acá. Ahora va a tocarlo acá. Bien. Llega, llega, llega. A ver, tocamos aquí. Entramos casi como a ratos. Creo que tenemos la opción. Golas otra vez. Le di el pase, pero no sé por qué no funcionó. O sea, le di para hacer el pase. Vale, pero no sé por qué no funcionó. Adelantamos aquí un poquito las repeticiones. Le damos continuar. Le había dado el pase, chicos. Pero no sé por qué no funcionó. O sea, le di tocar el pase. Pero él decidió pegarle la puerta mejor. Bien, le damos continuar. ¿Tenemos un nuevo jugador? A ver, autoaplicar. Ok, aquí los jugadores también pues tienen... Ok, le damos confirmar. Vamos, acá viene lo del guayito en la parte de abajo. Qué chévere, me gusta eso. Vamos para el siguiente. Mira, pase largo. Pero es que no sé cómo activarlo. O sea, sé que sale en la pantalla, pero no... Como que no lo realiza. Vamos a ver. Sacamos ahí. Perfecto. Ah, sí. Ahí sí. Oh. Buenísimo. Acá. Puedo... Ah. Oh. Acá. Golazo. Golazo también, chicos. Miren eso. Pase acá. Buen tiro de cabeza. Y gol. Bueno, nosotros estamos haciendo en el momento las jugadas, ¿no? Yo creo que entonces la manera de perder va a ser que te van a dar unas oportunidades. Si no las logras, obviamente ya perdemos el partido, porque los enemigos no están teniendo, digamos así, la oportunidad de dispararnos. Vamos por el siguiente y venir a ver cómo nos va. Ok. Ok. Vamos aquí. Vamos aquí. Kit off. A ver, esta vez, sí, mira, también pase largo. Y luego intentar hacer una jugadita buena, ¿no? En la anterior sí ya funcionó el pase largo que hicimos. O sea, ya aparece en la pantalla. Uy, me gusta este estadio, mira. Tocamos acá. Perfecto. Pase largo aquí. Pase a este aquí. Perfecto. Acá ahora. Pase largo allá. Excelente. Nuevamente este. No lo hicimos. No lo hicimos. Y vamos a ver si aquí lo hacemos, ¿eh? Ah, sí. Bueno, hay que tener en cuenta entonces que a veces nos aparecen las opciones, pero entonces tenemos que tocarle varias veces en la pantalla para que se haga. En este caso, tenía que haber hecho el pase largo, pero nos metimos más al área y finalmente hicimos el gol, ¿eh? Buen gol, ¿no? Por cierto, buen gol. Tres estrellitas. No está nada mal. Confirmamos acá. ¿Qué es esto? Nivel 1, nivel 2, el club. Perfecto. Ok. La modelo está súper linda, ¿no? A ver, mira, aquí se hizo. Confirmamos esto. Vamos a poner 1.5. Kit off. Menos más no nos está gastando energía cada vez que iniciamos. Que luego la energía entonces tocará recargarla con tiempo y cosas así, ¿no? Continuar aquí. Muy bien la tiene acá mi compañero. Vale, pásala, pásala por acá. Eso es. Eso es. Aquí. Tiro largo. Acá, ¿eh? ¡Oh! Mira, mira, mira. Ja, ja. Miren esas celebraciones, chicos. Todas con su... Con su comba, ¿no? Estamos metiéndole comba a nosotros mismos, ¿eh? Que vaya englobadito, en combita. Muy bien. Vale. Vamos a terminar el 1.6. Kit off acá. A ver, por favor. Pase y shoot, dice. Mira, este está para hacer el pase y chutar a la misma vez. A ver. Vamos a este. Uf, desde acá. Va. Muy bien. Es que nos deja clarita la portería ahí, ¿no? Mira. Nos dejan súper clarita la portería. Entonces, aprovechamos y hacemos los buenos tiros. Muy bien. Perfecto. Todo lo estamos pasando bien. Subimos el club de nivel. Nuevo capítulo. Australia. Qué chévere, ¿eh? Que se juegue sobre los taches. Bueno. Vamos entonces en el nuevo capítulo, que es Australia. Pase largo. Nos van explicando aquí cómo se hace eso. Y para que tan pronto llegue el otro, shoot. Así que vamos a hacer unas últimas opciones. Y dejamos por ahí. Aquí. Voy a hacer pase aquí. Muy bien. Ahora otra vez acá. Ahora acá, por favor. Eso es. Pase ahí. Puede entrar. Allá. Oh, mira, mira hasta dónde llegué. Gol. Bueno, en esta jugada cambié todas las opciones que pude haber hecho. O sea, tomé decisiones personales. No hicimos pases largos. No hicimos pases largos. Sino por el contrario. Hicimos. Pases cortos. O sea, también ganamos. No nos dieron las estrellas. Porque había que hacer el pase largo. Y no lo hicimos. Pero sí me doy cuenta que nosotros podemos decidir en qué momento. Y hacia dónde. Y a quién tirarle el pase. Lo cual es más chévere, ¿no? Pero bueno. Obviamente hay que. Para lograr las estrellas. Pues hay que intentar hacer los objetivos que ellos nos piden. ¿No? Que el pase largo y que no sé qué. Bueno. Acá este. Aquí. Perfecto. Entra. Aquí también. Perfecto. Ahora que la tire acá. Buen pase. Lo estoy demorando mucho. Pero aquí creo que ya lo puedo hacer, ¿eh? Aquí ya lo puedo hacer. Perfecto. Vamos a ver. Ganamos dos estrellas nomás. Porque había que atacar con otro jugador. Bueno. Pues bueno, chicos. Vamos a ir dejando la radio del juego por aquí. Chévere. Emocionante. Y lo que he logrado ya darme cuenta. Es que nosotros también podemos decidir. O sea, es libre de nosotros saber a qué personaje se le vamos a tirar y todo. Obviamente si tenemos en cuenta los objetivos. Que es pasársela a cierto personaje. Que es hacer el tiro largo. Que es chutar desde acá todo. Conseguiríamos lo que serían las estrellas. Pero en este caso, si tomamos nuestra decisión. Podemos también ganar. Pero de pronto con menos estrellas. Espero estar chévere. Divertido el juego. Espero que a ustedes también les haya gustado. Así que hasta la próxima. Muchísimas gracias por estar aquí. Chao, chao.